Spoileada esta película que traje hoy, gracias por la bienvenida María a todo el equipo y a la audiencia porque estamos en fechas, bueno, vísperas del 16 de septiembre, Noche de los Lápices y ¿por qué se llama la Noche de los Lápices? Este hecho que tuvo lugar justamente el 16 de septiembre de 1976 en nuestro país, plena dictadura cívico-militar y fue un libro y una película también que les quiero comentar hoy, seguramente la han visto y si no es súper recomendable para que la puedan ver por estos días Bueno, película que narra la historia de un grupo de jóvenes de La Plata que eran muchos de ellos militantes de organizaciones revolucionarias, organizaciones estudiantiles La película empieza en 1975, en cualquier momento empezamos a ver unas imágenes de la peli Previo al golpe y después del golpe militar de marzo del 76, unos meses más tarde estos 10 jóvenes estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata son secuestrados pasan por todo el circuito de los jóvenes y los militantes y las militantes y personas que fueron víctimas de la última dictadura militar y bueno, son encerrados clandestinamente, pasan por centros clandestinos de detención Hoy justamente nuestro compañero Néstor Buso contaba la mañana en un relato que la verdad fue muy fuerte que compartió el cautiverio con algunos y algunas de ellos y de estos 10 jóvenes hay 6 que permanecen todavía desaparecidos y desaparecidas y 4 de ellos que han sobrevivido El nombre quizás más resonante o los dos nombres más resonantes son por un lado el de Pablo Díaz, uno de los jóvenes estudiantes secundarios que pasó por esta historia y sobrevivió y a partir del relato de él en el juicio a las juntas militares recordemos 1985 ya en democracia, gobierno de Raúl Alfonsín se produce el juicio a las juntas y a partir de ese testimonio hay dos periodistas que son María Ceoane y Héctor Ruiz Núñez que escriben un libro un ensayo histórico periodístico que luego le da lugar a la película que es de 1986 y que es dirigida por Héctor Olivera un director de cine argentino la verdad bastante reconocido por ese entonces un año después de la historia oficial recordemos la película donde trabajó Norma Leandro, Héctor Alterio y fue dirigida por Luis Puenzo recordar que ganó un Oscar de la Academia de Hollywood y son películas muy importantes el primer Oscar para la película argentina exactamente que bueno habría que hablar un montón de la historia oficial pero son como dos películas importantes porque bueno justo ahí los albores de esta democracia que ya tiene un poco más de 40 años en momentos también donde hay como sabemos y venimos comentando acá discursos y prácticas que reivindican a genocidas a personas que bueno fueron responsables de de secuestros de violaciones a los derechos humanos de robo de bebés y la verdad que genera mucho dolor que hoy más de 40 años que de recuperada la democracia vuelva como una especie de retroceso hacia esos momentos ahí vamos a empezar a ver unas imágenes la verdad que la película la volví a ver no la vi no la vi